Y en el inicio de este nuevo bloque vamos a tomar contacto con nuestro móvil en Concordia. Vicky Ferla en esta oportunidad con Jóvenes Solidarios en el Hospital Masvernat. Contanos qué historia hay detrás de todo esto, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Sí, es así como decís, ya les habíamos adelantado hoy por la mañana que íbamos a contar una historia que tiene que ver con la solidaridad y con la empatía y con ponerse sobre todo en el lugar del otro. Porque muchas veces cuando tenemos algún familiar enfermo, cualquiera de nosotros o de los que están viendo, pasamos mucho tiempo en lo que es el hospital, en las afueras del hospital. Y bueno, hay muchísima gente que necesita del apoyo de otras personas que se sienten solos. Y aquí están ellos tres. Son de la iglesia El Buen Pastor y son chicos que están haciendo ahora un voluntariado justamente porque les surgió la necesidad de querer ayudar. Así es esto, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Buenos días. Sí, es así, es algo que nace del corazón. Creemos que es de parte de Dios de esto de poder brindar a través de un pequeño detalle un mimo al corazón. Para cada persona que está en esta situación sabemos que si estás en el hospital es porque estás viviendo una situación con algún familiar o algún amigo. Y sabemos que por ahí es como algo muy solitario. Hemos encontrado personas en los pasillos solas y que, bueno, hemos tenido la oportunidad de poder brindarle un abrazo de consuelo. Y brindar a nuestra compañía y no solo un café, no solo un té, no solo un poco de agua, sino brindarle un poco de amor y contención que es lo que en momentos así se necesita. Bueno, toda charla comienza con un café o con un tecito de por medio. ¿Cómo los han recibido todos estos días que han venido ustedes aquí a compartir con la gente? Muy bien. La verdad que la gente se sorprende y también nos sorprende a nosotros la disposición que tiene la gente y la necesidad que hay. ¿Por qué haces esto vos en particular en tu caso? En mi caso porque a mí me gusta ayudar, ¿sí? Y la gente necesita amor. Ese amor que Dios nos da a nosotros queremos compartirlo también. Bien, me decía fuera de cámara que es como un llamado que ustedes sienten en determinados lugares porque yo le preguntaba a ella antes ¿Por qué ha elegido venir a los bitmas Bernat? ¿Por qué un mismo café, un té, una galletita para los familiares que estaban acá afuera? Y como te decía hoy, realmente lo sentimos, vemos la necesidad, como decía Lucas, vemos la necesidad de la gente que por ahí está esperando a un familiar pero también vimos la necesidad de esa gente que está horas y horas esperando solamente para sacar un turno y que por ahí no tienen quizá un familiar internado, pero el solo hecho de pasar horas y horas esperando a nosotros realmente nos llegó y por ahí uno está en su casa cruzados de brazos, sentado y nosotros vimos esta necesidad en ellos. Es como un mimo al alma. Un mimo para ellos, sí. Para nosotros también, obviamente. Bueno, y acá justo llegamos nosotros y nos encontramos con estas dos personas que están siendo atendidas en el hospital. ¿Cómo te llamás? Mabel. ¿Vos cómo te llamás? José. Bueno, Mabel y José son fieles televidentes de Canal 9 Litoral y se quedaron aquí a acompañarnos en el móvil y bueno, están viendo esta experiencia de llegar a un lugar y vos estás sola con tu marido y encontrarte con estos chicos. ¿Qué significa para vos? Mira, hablábamos, ¿no? Y coincidíamos que la providencia divina siempre está. Cuando vos creés, confías en Dios, Él te lo simplifica todo. Estaba sentada esperando para tomar una medicación y pedí agua. Llegaron ellos. Acá tengo el vaso de agua. Entonces, es lo que ellos dicen. El pequeño gesto que sirve, que ayuda y que une. ¿Qué importancia tiene recibir un mimo cuando uno está pasando por un momento tan difícil y la lucha todos los días? Mirá, es una cosa muy importante que te... yo creo que hasta te levanta más que la medicación. Pero es una cosa muy buena que alguien venga, te un ratito, te escuche. Compartir un momento y sentirse escuchado. Eso es mucho lo que falta ahora en la sociedad y que bueno que estos chicos con el ejemplo nos están demostrando hoy. Se vive muy apurado. Yo digo que es hermoso. Como decía ella, confiar en Dios y ya está todo ya con ellos, como los chicos. Es una cosa muy buena. ¿Qué le parece ver gente tan joven realizando este tipo de actos? Es muy buena, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Vimos a ver que hay gente que está en otra cosa. Y bueno, para mí es una cosa muy linda verlas a ellas haciendo esto. Bueno, muchas gracias por su palabra y por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por acompañarle y bueno, que se sumen más gente a hacer cosas buenas que llena el alma. Ahí les voy a mostrar lo que es el estancito, mini estancito. Es simplemente una mesita con vasitos de café, té, con algunas galletitas. Y como decían ellos que están pasando un momento difícil, es muy importante sentirse acompañado y en momentos así. Sí, sí, totalmente. Creo que la mayoría o si no todos hemos tenido un familiar o hemos estado por algún amigo en este lugar. Y recibir una atención en momentos así o que alguien te preste oído, como decíamos, es algo que tiene mucho valor. Yo le preguntaba recién a ella y le decía, ustedes se están predicando la palabra mientras entregan estos cafés, estos té. Y bueno, la respuesta también un poco sorprendida. Sí, estamos en realidad cuando la gente se abre, porque eso es lo que nosotros al compartir un té, un café, lo que hace es llevar al diálogo. Entonces la gente empieza a charlar con uno y nosotros si tenemos la oportunidad, con todo respeto, tomamos sus nombres, el nombre del familiar. Y lo único que hacemos es decirle, vamos a estar orando, lo apoyamos en oración. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, chicos, vamos a recordar sus nombres. Luz. Lucas. Evangelina. Bueno, ellos son de la iglesia El Buen Pastor. El Buen Pastor. Y están aquí en el Hospital Masvernat en principio, no descartan ir a otros lados, pero bueno, haciendo bien y dándole un mimo al alma a la gente que está aquí en este lugar. Felicitaciones, muchísimas gracias Vicky y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.